Piénsame mi amor Piénsame como yo a ti Cada minuto es eterno cuando no estás junto a mí Piénsame mi amor Piénsame como yo a ti Cada momento es eterno porque estás lejos de mí Tan suave como es tu piel Es el amor que tú me diste Cálidos fueron tus besos Cuando no estás todo es muy triste Y siento que he abrazado a ti Si el mundo quiere puede parar Y solo quiero estar contigo amor Y nuevamente poderte amar Piénsame mi amor Piénsame como yo a ti Cada minuto es eterno cuando no estás junto a mí Piénsame mi amor Piénsame como yo a ti Cada momento es eterno porque estás lejos de mí Hoy solo puedo imaginar Que ahora estás cerca de mí El universo va a confabular Trayéndote a mi realidad Y siento que he abrazado a ti Nuevamente vuelvo a soñar Mi mente se pierde en el tiempo amor Y solo en ti puedo pensar Piénsame como yo a ti Piénsame mi amor Piénsame mi amor Piénsame como yo a ti Cada minuto es eterno cuando no estás junto a mí Piénsame mi amor Piénsame como yo a ti Cada momento es eterno cuando no estás junto a mi Cada momento es eterno porque estás lejos de mí Cada momento es eterno porque estás lejos de mí y 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